Hola mis queridas amigas y amigos, bienvenidos a este tu canal JW Videonet, hoy les traigo una novedad, es una aplicación que permite hacer traducción simultánea, es muy buena, la he venido probando, esta aplicación fue creada por una compañía llamada Weverly Labs, que son los creadores de estos auriculares inteligentes, que lo que hacen es traducir instantáneamente las conversaciones, tiene 15 idiomas disponibles, 3 colores, reduce ruido, puede escuchar música, audio, permite la intercomunicación entre dos personas que hablan distintas lenguas, por medio de una aplicación que se maneja en el celular, donde se organiza, entonces la persona número uno va a hablar en inglés, la persona número dos por ejemplo en francés, y se hacen los arreglos en la aplicación y de esa manera hay una traducción instantánea, es muy buena, está disponible en estos idiomas por ahora y pues estos auriculares cuestan 250 en promoción para entrega después del verano 2017, sin embargo esta compañía ha creado su aplicación de manera gratuita para los androides, la aplicación se llama Pilot Speech Translator, es esta, exactamente, ya la compañía Weverly Labs, es completamente gratis, la bajan ustedes, la descargan, yo ya la descargué aquí, vamos a hacer una prueba, entro al icono que es este, es muy sencilla, esta es la presentación, tiene un home donde seleccionas los idiomas que vas a manejar, en el de arriba está donde vas a, puedes teclear, para hacer, aquí está en inglés, vamos a escribir Hello, Translate, ahí está, Hola, la traducción la puedes guardar en un libro, en una libreta, la puedes escuchar, o la puedes sencillamente eliminar, usted puede conectarse a Facebook, esta aplicación funciona con el internet, pero si usted hace la conexión a su Facebook, entonces, ¿qué va a pasar? cada vez que usted guarde una traducción, por ejemplo la que hacíamos, Translate, Hola, aquí está, entonces la vamos a guardar aquí en nuestro cuadernillo, y la vamos a tener aquí, fíjese, en la lista de traducciones al español, si yo la tecleo acá, acá está, la misma traducción que acabo de hacer, Hello, vamos a hacer otra prueba más, por ejemplo, vamos a hablar en español, para que traduzca en inglés, Hola, ¿me puedes traer un vaso con agua? Aquí está, puedo repetirla, Ok, perfecto, vamos a guardarla, ¿para qué la guardo? Para que básicamente cuando esté por fuera del internet, no tenga internet, no tenga mi wifi, por ejemplo, entonces sencillamente, yo la encuentro fácilmente acá, por ejemplo, esta es la última que guardé, Hola, ¿me puedes traer un vaso con agua? La puedo escuchar, Hi, can you bring me a glass of water? Y no necesito el internet, entonces puedo armar frases, y hacer mi histórico para estarlas consultando periódicamente, aquí tengo algunas guardadas, obviamente las que más uses, o las que vayas a necesitar, está conectado a tu Facebook, y aquí algunos settings para cuadrar la aplicación, de verdad que es muy, muy interesante, es una traducción en tiempo real, muy, muy cercana a las palabras cotidianas, y bueno amigos, si les gustó, dale like, suscríbete a mi canal, JW Video Net, para que tengas todas las actualizaciones en tecnología, para androides, Windows, y Roku, y nos vemos en un próximo video, bye bye.